Música Se enciende la pelea, ha llegado Scorpio Mis llamas te incineran si muestro mi rostro Ejecuto una fatality, machaco con brutality Te parto a la mitad, solo con mi animality Saco las espadas y quedan ensangrentadas Que desprenden llamaradas, mi paciencia está agotada Así que ven aquí, después te traigo conmigo el chico y grito ¡Quiero magia! Hace un poco de frío, no lo creen, ven Temperaturas bajo cero, mi presencia sienten Congelados, helados, ya los dejean Subnormales subestiman mi poder y pierden El ninja favorito me robó el protagonismo Libre soy en este duelo y en peor así me deslizo Nadie te creerá que has roto el hielo Porque eso es ridículo, nadie vence a sub cero Las sombras se descanso, considero una amenaza Te entenemente ardiente, aquí lo masacra No me mires a los ojos, te arrancaré la mandíbula No me creo en alguno, pero tengo un clon de sombra De otra sombra, que en el game Ya me he puesto una corona de trofeos Sus camisas, pues me las llevaré todas Aunque primero haré que me coman las bolas Me presento a ser dulce y vamos a par toda esta zona Hermann se abalanza, se lanza todas sus sombras Viene de armas corrompidas, que te matarán si estorbas Recomiendo que dos golpes, dos en once pero daño Porque de lo contrario, esto se convirtiera en un baño de sangre Ha llegado el padre de los combos Cuando os puedo, hasta con tres, para mi todos son estorbos Pero bueno, esto se decide en el final Lutar, no te gano de yo el maldito combate mortal Vengo por tus armas, este clan de dragón negro La tierra llama por ti, te aplastaré Mientras te entierro, no si Martin Garry, espero que empiece La electrónica, sinfonía de Tremo, moviendo la plaja tectónica Al portarte lo augur seguro, que eres central Contra el granito duro seguro, te voy a arrepentar Me fueran mis proyectiles de piedra, que no sufrirás Sea con réplica, metal o cristalino, malas pajaros El enamorado revela su poder Proveniente de Edenia, dime que vas a hacer Con mi espera, control o mi gran reláfago A todos este rino, a todos los desagos Escuchas, Matality tiene vuestro final Mis puños en forma de dragón, no llegarán Sé que fui un huérfano en medio de una conquista Mi llama nunca se apago, añadiéndome a la lista El asesimo más letal del inco Y entras en más, si ves a este ninja frente a ti Tendrás problemas, quien me enfrenta No dura mucho, lo acabo rápido En medio de una nube, antes de morir quedas estático Otro columnas vertebrales con el estilo más puro Con velocidad cumplo mi objetivo y me esfumo Mi tenacidad y fuerza son un cataclismo Siendo humanos, hoy por tu destino será el mismo Hay que derretar, voy a hacer que te retire Corre por tu vida para que no te humille Soy la bestia en combate, listo, body, hat y hacke Derrotó a mis oponentes, solo con mis zapatos Con el ácido de rito a todos mis enemigos También soy mi simple, por eso no puedo ir conmigo Los que se me enfrentan siempre les pongo su fin Pero al final escucha rap Retard Tweet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!